El Contralor puede revisar la gestión, como él lo dice, puede dar las recomendaciones, puede hacer todas las observaciones que considere desde el punto de vista administrativo, pero en ningún momento puede intrometerse en las decisiones jurídicas. Si en este momento se hace caso a la Contraloría sobre esta eliminación de partidos, sería funesto hacia el futuro. ¿Por qué puede suceder que en el mes de febrero vamos a elecciones? Elegimos en la provincia del Guayas a los asambleístas. La Contraloría manda un equipo a la CNE a revisar cómo se llevó adelante el proceso de conteo de votos y ellos encuentran que pudieron haber irregularidades y les dicen, oiga, estos cinco asambleístas no debieron haber sido electos, debieron ser electos estos otros cinco. Y entonces el Consejo Nacional Electoral tendría que hacer lo que el Contralor le dice. Eso sería funesto para la democracia y no se lo ha visto en ninguna parte. Yo soy presidente del Consejo de Expertos Electorales en Latinoamérica, donde estamos alrededor de 50 expresidentes de los organismos electorales de América Latina. Hemos observado más de 100 elecciones en los últimos 15 años desde que fundamos esta organización y nunca hemos visto en ninguno de los países de América Latina que un Contralor trate de interferir en la labor de un organismo electoral.